Y se dio a conocer la grilla, el 2015 tendrá la edición número 15 del Cosquín Rock con todos los nombres, están todos. Andrés Calamaro de la partida en el día original, en el día de origen, en el día del comienzo. 14 de febrero, 15 y 16 son las tres fechas para el Cosquín Rock que promete una gran programación. Como decíamos, tiene a Andrés Calamaro el día sábado 14 en su escenario principal. El mismo día van a estar Babasónicos, Decadente, Guasón, El Averizo. Ahí vemos a la gente de Fuerza Bruta porque ellos van a estar siendo parte de todos los días. Los tres días está presente la gente de Fuerza Bruta, también está el stand-up presente con Hernán Casiari, con Roberto Petinato, con Daniela Araos. Música para todos los gustos porque hay escenario reggae, escenario de rock alternativo, escenario heavy. La gente del Perro Diablo va a estar, el Averizo, Guasón, les decíamos, Carca, Guauchos. El domingo 15 está Molotov, Kai está allá el 15 de febrero. Iria Curiaquian de Valderramas, está Eru Casativa, Catupe Pumachu. Están todos en serio. El día domingo va a estar Don Osvaldo, la nueva banda de Pato Fontanet, Jóvenes Cordioceros, Gardelitos. Es el mismo día de Viticus. El 16, Ciro y los Persas, las pastillas del abuelo, las pelotas, salta a la banca. Están todos en serio. Como decíamos, bueno, de todos los ritmos posibles, ¿no? Ahí están los Gardelitos presentes que van a estar en el mismo día 2, en el temático rock, el día domingo 15. Música que se vive en esta edición, la número 15 del Cosquín Rock 2015, que ya tiene desde hace una semana a la venta las entradas. Además, decimos que hay también, bueno, la proyección, la participación a través de los rocumentales. Hay pelea de gallos con hip hop. ¿Está la gente de Capanga? Sí, está Capanga. El día 2, el domingo 15, también estará todo el festejo con la gente de Capanga. Lo mejor del rock argentino en el Cosquín Rock, edición Libro 15. Capanga. Seducido y abducido por el sol abandonado, no fue en vano. Fuiste mi fortuna y yo no supe mantenerte a mi lado. Todo se desmoronó, todo se desmoronó Arrancó en la viento, rindas en el aire, loco montando Un caballo llevándose